Gracias por continuar con nosotros. El Hospital San Juan de Dios de Sonzón ofrece el servicio de telemedicina desde hace varios años, una opción de acceso a especialistas sin necesidad de desplazarse a otras ciudades. Telemedicina es una herramienta para acercar a los especialistas a los pacientes, especialmente a quienes viven en las zonas apartadas de los grandes centros médicos. Nosotros aquí tenemos tres especialidades básicas que son medicina interna, ginecología y pediatría. Primero deben asistir a una consulta general aquí en el hospital y dependiendo de la necesidad del diagnóstico del paciente van a ser remitidos por el médico general en consulta y luego van a asistir con nosotros aquí en telemedicina. ¿En qué consiste? El paciente va a venir porque sufría la presión, sufría del azúcar, una mujer en embarazo o alguna otra enfermedad que haya sido remitida. Yo o un doctor compañero lo vamos a revisar presencialmente. ¿Qué quiere decir? Que soy yo la que va a revisar sus exámenes y va a revisar físicamente al paciente. Vamos a preguntar muy bien qué es lo que está pasando. Con esta historia completa nosotros nos comunicamos directamente con el especialista, el ginecólogo, el internista y la pediatra. Ellos nos van a contestar y nos van a decir qué es lo que necesitamos ofrecerle al paciente, qué exámenes necesita, qué es lo que continúa y nosotros aquí le hacemos la orientación. ¿Qué significa esto? Que el paciente no va a tener que desplazarse múltiples veces para hacer esta atención, incluso para realizar muchos exámenes. Además de los especialistas a los cuales se puede acceder a través de servicio virtual, igualmente otros servicios son ofertas de forma presencial. Tenemos otros servicios que estos sí son presenciales, que es el del centro de especialistas directamente con el especialista en la logística de brigadas, ¿cierto? ¿Cómo es? Entonces tenemos el servicio de ecografías radiológicas, que el mismo especialista viene presencial y las hacemos en brigadas. El servicio de ginecología para la ecografía, para las maternas, para la parte de obstetricia y medicina general. Tenemos la especialidad de dermatología, que este servicio se presta particular, o sea que nuestros usuarios sonzoneños pueden acceder a esta consulta, pero es particular, porque las EPS no tienen contratado con nosotros. También tenemos endoscopias y colonoscopias, también es particular el servicio, se hace también por brigadas, el paciente que no quiera irse lejos porque igual es una endoscopia, necesita una preparación, una colono necesita una preparación, el usuario puede pagarla acá. Y el especialista viene pues acá donde nosotros lo hacemos prácticamente cada mes, de acuerdo a la necesidad que tiene la población. También tenemos en este momento espirometrías, que logramos contratar este servicio por las EPS. También la hacemos particular, porque algunas EPS no contratan esos servicios con el hospital. Manejamos la parte de ortopedia, tenemos un ortopedista que está viniendo también a realizar las brigadas por EPS, y particular también. ¿Qué EPS tienen contratada con nosotros servicios? La parte contributiva más que todo, ¿cierto? Desde el servicio de telemedicina hacen un llamado especial a los pacientes a tener en cuenta los horarios de asignación de citas y los documentos necesarios para asistir a las consultas. Hacer un llamado a los pacientes a que traigan sus órdenes correctamente para nosotros poder ofrecerles el mejor servicio. Que miren por favor, dos papeles muy importantes que requerimos aquí, que es uno, el anexo, el anexo que le da o la atención anterior de medicina general o el especialista anterior. Y luego un papel, que es la autorización que le va a dar su EPS. Con esos papeles nosotros trabajamos y podemos atenderlos. Muchas veces perdemos atenciones, desafortunadamente, por falta de información, porque no nos traen exámenes o porque estos papeles están incompletos. Es muy bueno que los revisen antes, que pregunten en alguna consulta anterior para poder guiarlos oportunamente. En la mañana nos dedicamos a dar las citas, a partir de las 7 y media hasta las 11 de la mañana. También hay unas líneas telefónicas, pero a su vez también, pues cierto, las personas están llamando en estos mismos horarios, o sea que a veces es un poquito difícil porque está el horario, está el paciente presencial y también está la línea telefónica, entonces de pronto si hay muchos usuarios, la prioridad es para las personas que están pues en la fila, ¿cierto? En la tarde hacemos entrega de resultados. ¿Qué es la entrega de resultados? Es las teleconsultas que la médica vio que el especialista manda a través de nuestro servicio de telemedicina y se le entrega al usuario para darles orientación y manejo. Entonces es súper importante que utilicemos estos horarios. Las líneas de telemedicina son 320-688-7040 o el 604-869-1127.